Por buscar un futuro mejor Mayumi Con tu sentimiento Ahora Llegando a los corazones humildes Me extrañuzcan el folclor Así, así Llegando a los corazones Llegando a los corazones Un canto hasta el cielo Para ti, papito lindo Florencio, a Manicutipa Si tú supieras Cuántas bandas me haces Para los hijos huérfanos de padres Con el cariño de canto andino internacional Eso Así, así, así Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!